El director de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, Mike Rogers, dijo hoy que el presidente racista y misógino e ignorantísimo Donald Trump no ayudó a las relaciones entre Estados Unidos y Alemania cuando dijo que el país espió a la canciller Angela Merkel. Solo a él se le ocurre decir semejante tontería. Todos sabíamos que Estados Unidos había espiado a sus socios y amigos europeos, pero ya había pasado eso hace años. Sin embargo, el racista e ignorante lo sacó a colación de nuevo y bueno, lo único que hace es que Angela Merkel tenga que ponerse más dura al respecto porque si no va a parecer el hazme reír del mundo. Eso seguro que complica las cosas, pero creo que tenemos que seguir, dijo Rogers durante su comparecencia en una audiencia abierta ante el Comité de Inteligencia del Congreso, días después de que Trump bromease con Merkel y dijese que ambos mandatarios tenían algo en común, haber sido objeto del espionaje del gobierno de Barack Obama. De lo cual el FBI ha dado cuenta es que no existe ninguna prueba al respecto. Rogers insistió que ambas naciones comparten intereses capitales y siguen trabajando juntas. Trump acusó a Obama de haber espiado durante la campaña presidencial, pero hoy el director del FBI, James Comey, aseguró ante el mismo comité que no hay información que sustente esa acusación. El director de la NSA, donde trabajaba Snowden, negó además las acusaciones de que los servicios secretos estadounidenses estuviesen involucrados en la vigilancia de la campaña presidencial estadounidense. Pues ahí tienen al burrito, al finísimo burrito, hablando tonterías con una de las personas más inteligentes del mundo, una mujer que lleva casi 10 años en la presidencia en Alemania y va por otro mandato y que definitivamente va a hacer algo al respecto porque no puede quedar como tonta, como igual a Donald Trump. RH Noticias